¿Qué están haciendo? Estaba pensando si le preparamos algo a Karima y en Minecraft Pues es que es lo que quiero buscar ahorita, quiero darle, no sé, diamantes o algo, está en el Discord No tiene nada de diamantes Oh, maldita verga No, estaba dormido, ¿verdad? Estaba dormido ¿Para qué me ocupan? Para que le des diamantes Voy entrando, ¿qué quiere? ¿Ocupas ayuda? De hecho también quiero farmear unos cuantos monstruos, a ver cuántos consigo ¿Estás arriba de mi casa? Sí Este vato me va a hacer estallar entrando, ¿qué pasó? Ocupo que rompas esto Este vato, ¿cuántas horas tienes minando? Como medio ahora Perdón Quédatelo, quédatelo Como regalo Como regalo Ayer no sé cuántos te piqué también También no ocupo que rompas esto Este vato Y esto también ¡A la bestia cuántos diamantes sacaste, mamón! Ya, güey, pero no te los quedes Aguanta ahí, güey No agarre ninguno No me dio ninguno Sí, viste que agarre uno No, no, no me dio ninguno No tengo nada Voy a entrar a tu directo a ver si tienes el diamante No tengo nada Lo que acabo de ver en el inventario No tengo nada Thank you Arro pues Pinchi vato vato Me hizo picar como 20 bloques de diamantes Pinchi vato vato No te voy a regalar diamantes ya, mamón Voy a hacer un encantamiento No sé si vaya a salir abajo a la izquierda No me aviso ¿Va a hacer qué? Un encantamiento Un encantamiento ¿Ilegal? Eh, no ¿Por qué te preocupa que salga abajo a la izquierda? No, no me das un aviso Para que luego no me estén diciendo Este vato, güey Pues obviamente te lo vamos a decir, güey, no mamón Es un encantamiento a la llave de la tumba ¿Alguien me puede avisar cuando sea de noche, güey? Ah, hoy también iba a arreglar mi casa Iba a empezar los primeros Super ramagra, güey Super Si está chetado No, no está chetado, no está chetado Pero es que me llenaron cuatro al mismo tiempo Faliste cabezón Es que lo tengo aquí para... Para farmear un pueblito de Blaze Y... Se quedó muy calladito, güey Es que estoy... Pensando en cómo hacer aquí la casa Estoy concentrado Yo estuve pensando y creo que... Le voy a dar primero forma de castillo Y adentro de ahí Le voy a poner una construcción así rara Alguna cosa de Star Wars o nada más Karin, está muy caro hacer el escudo obsidiana Está muy pesado, ¿no? No Pero... No... No... No sirve ¿Por qué dice que no sirve? Te pegan de todos modos No, sí sirve, pero no es... Vendo rieles ¿Quién quiere? Karin Seguramente Karin, ¿quieres rieles para llevarte? Eh... No sirve para nada Uhhh... Uhhh... Este mod... Pensé que te ibas a hacer construcción perrón así Pensé que te ibas a hacer una... No, recuerda que... Para conectar todas las aldeas Recuerda que es vikingo No hay nada de... De esa madre Ah... Está roleando, vaya Full roll Pues ni... Los vikingos sí tienen casta Yo voy a aplicar la de Merlin de... Yo también tengo casta Va a aplicar la de Merlin del rey Arturo, vato Voy a... Voy a hacer construcciones así... De... De aviones y cosas así futuristas Para que digan No mames, ¿cómo descubrió eso? Viaje al futuro Dos... F*** ¡VF*** Andy pendeja Se mató ya sola con el fuego que aventó ¡Cuál la bestia vato la araña esa chetada venenosa! Eh, güey, van varias veces que aquí en el pinche servidor los monos me asustan, me aparecen de la nada Nunca me ha pasado tantas veces Jugar mañana Gartic Phone Te escucho bien, bajito ¿Te apetece jugar mañana Gartic Phone? No, en serio, te escucho bien, bajito Mamá, este bato Te lo voy a escribir Te escucha bien, güey Que si te apetece jugar mañana Gartic Phone No, en serio Es, este, es como lo del teléfono descompuesto pero con dibujos y así Ah, sí, sí De hecho, estaré esperando para decir algo Bueno Paloa me mandó un citatorio, oye, ¿se puede jugar? Puse cita hace como antier, cancelé la cita No sé por dónde irme ¡Ay! ¡Otra vez, güey! Me aparecen a un lado Qué pedo A ver que este esqueleto está feo ¡Ay! No, 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 ¿qué es esto? Está feo Es que Dice que ese es el esqueleto de la oscuridad Entonces te pega No te deja ver Y aparte te toca Wither Güey, el Creed Ya no sé si creerle con los dragones Pero como el otro día le salió del pozo Que todo el rato está diciendo ¡Ay, un dragón! Es que todos creen que es un dragón Es que así se escucha, güey Soy el mentiroso Le salen las gárgulas ¡Un dragón! Cuando venga Cuando venga Cuando venga No me van a creer Y va a destruir todo Pues sí, a la verga De hecho, el otro día Pensé que no Que era mentira Y como Pero como estaba Paloma También gritando Dije, voy a ir Sí, bueno Todo feo, al ver Pues creo que voy a matar ¿Qué es el avirus? ¿Vuidan aquí? ¿Qué es ese en mi territorio? ¡Púbete, pero púbete! ¡Asegura! ¡Sale un flechas! ¡Sale un flechas! ¿Qué están haciendo? ¡Se mueren por caída! ¡Bato de dos bloques! ¡Por fin! ¡Cuatro bloques! ¡Eso continuará en otro momento! ¡Donde no haya pozos de por medio! ¡Donde no haya esas trampas! ¡Siente sucio! ¡Pinchibato tramposo! ¡Suscio! ¡No dice nada! ¡Ah, pinchibato mamá! ¡Se cayó solo! ¡Lo acabó antes de lanzarme la flecha! ¡Simon, Simón, Simón, Simón! ¡No, no, no! ¡Qué vergüenza! Es mi culpa que no tengas ojos en la espalda ¡Simon ahorita qué! ¡Se ven, estúpido! ¡Eh, estúpida! ¡Eh, el no dijo pelea de manco! ¿Qué onda? ¡No está jugando él! ¡Ah! ¡Ah, te peleaste con el alberg! ¡Ah, te peleas! Disculpa... ¡Perdad! ¡No me mueren en un pozo! ¡Aquí estás otra vez! ¡Qué pedo! Ando buscando enemigos Especiales esqueletos y monstruos chetados Consejo vergas No, gracias Cris, ¿quieres un consejo vergas? Si tú quieres un consejo vergas El cariño quiere A ver Guarda los huesos del esqueleto ¿Fue para todos, no el consejo? Si, no, pero no contestaba a nadie Pensé que no querían Es que yo estoy escuchando un directo entonces Si no lo escucho después Guarden los huesos La parte 2 desde la perspectiva Para no ser perfecto, pero F que no es tan directo Ya sé En el siguiente pvp Uy, esqueleto está A la bestia me dio ¡Me muelo, me muelo! Mira, ¿qué me dio? Una pechera y Una pechera y un pantalón Aquí estoy, aquí estoy ¿Dónde está? Ahí lo vi Ven, hijo de puta Quiero troles, yo, vato Quiero encontrar más troles Que pedo, vato ¡Ah, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia, la bestia! ¡No, chingato, madre! Me voy a... Venga Es que hay más monos De los que había antes, vato Ala, 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 qué pedo Voy a cubrir todo esto de pinche Tierra Esta es la entrada A huevo Con cascadita y la mamada Y media Y esta es la provisional Ya vi Pues esto es lo nuevo que hice, nomás Mi camita aquí Cálmate ¿Vas a ser yo o qué? Eh, claro No me alcanzó para hacer las escaleras de subida Y ve como que va acá ya Ya que creció toda la mata La mata se pinta De rosa la mata se pinta Ok, ok Tú pusiste estas mamadas Tú pusiste estas mamadas Cómo Y sube de aquí, hombre Solo puedes subir con lo que está pegado a la pared Casa del Inge Qué pedo Y cómo te está acomodado Y ya me gasté bastante material Y vas a poner una de mis encantamientos también Aquí no Ah, librito ilegal Pues ahí se queda ¿Están tus diamantes, perro? Aquí arriba Qué verga Mira Estaba chino escondido Y ya lo abres Porque no puedes A ver las cosillas aquí Chingón Oye, y vas a cobrar Si alguien quiere que le hagas su casa Claro Si haces casas a domicilio Claro Ocupo que me des para el material Los insumos Los imprevistos La dinamita La dinamita por si quieres Abrir ahí una montaña Lo que sea Ahí estaba Ahí estaba Haz un letrero aquí Grande Y ponlo con el Se hacen casas Ponlo con el Pizzer Pon ahí Se hacen casas A domicilio No, espérate Ustedes pónganse a hacer su pedo Y luego pasen al Al pueblo Arre arre Lleno de carteles Oye Se hacen casas Pero Pero Sube la imagen Ponla así con el ¿Sabes cómo te digo? Como el de Ah, que hago un pinche flyer Simón Un pinche flyer Simón Simón Arre Después Después Arre 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 Está chila Está chila Bro, deja algo del Minecraft ¿Qué? Morro, métete a jugar Pichijulo Cada vez que entras Más te estás quejando No dijeras eso Si entraras a jugar Exacto, vato Cada vez que se pasa Por el evento Dice Eh, alber ¿Por qué no haces eso? Eh, alber ¿Por qué no me ayudas? Ya se lo van a acabar Albert, quiero dormir Mejor a la casa Arre, yo quiero ir Eh, alber Esto se va a acabar Alber Alber Esto se va a acabar Alber La cámara Está ahí No se puede subir todavía Por escaleras Hombre, el pinche vato No ha hecho eso Ya, ¿qué es eso? Lo primero que debía No, por ahí ya no Por ahí ya no Ya se entra por dentro De casa Y este hoyo En todo el pinche ¿Quién hizo esto? Un poquito más para abajo Y me muero Esperadito te haces En esa madre Jajaja, qué pedo Es un trono Este vato Están haciendo casas Muy, muy samurai ¿No? Samurai vikingo La tía parece como Es como la del Chris Así, samurai En la montaña No, la mía es vikingo ¿Y dónde está la cerveza, Panchero? ¿Qué pedo? ¿Dónde está la cerveza? La carne, la carne Carne, la cerveza Las mesas Deberías de convertirlo en barra Las mesas largas Pues Después las estaría haciendo Aunque primero quieren que haga la escalera Para subir ¡Ahora sí! Y la hiciste Y la hiciste O sea, hizo No, porque primero necesitaba la comida de aquí Vea, por eso Por esas cosas Es lo que te tendrías que ver preocupado Este vato Está tratando de subir Por otra lado Siendo parkour Por atrás se puede subir Fácil No mames Se llena de nieve esa madre Así es No le va a pegar el sol Voy a tener que quitarlo entonces O sea, te voy a desmantelar Tú La hiciste, güey Mira Debajo de la casa Voy a poner Un cuarto Donde esté la mesa Encantamientos Y aquí Debajo del manzano Mejor hago otra cosa ¿Y dónde vas a meter los cofres? Los cofres están arriba En la segunda planta Llegué Ah, es cierto Entonces ¿Qué vas a hacer? Para que no te No Pues voy a quitar el vidrio Y la pared la voy a dejar así Como esta Ah, es otro cristal Ese cristal no es de vikingo, Karin Está muy avanzado No hay cristales en vikingo Ah, entonces No pongas un cristal de bato Lo voy a quitar tú La cara Se ve bien con la alcalina Mira, mira La ventana Qué boni Dude Diga No viste el sunset, ¿verdad, Albert? Lul Parece No, Antonio El sunset en mi cuarto Se ve bien mamalón Qué pedo De verdad que se ve Guau Has de día otra vez Nomás por puro pedo Yo sí la veo Pero no tanto como el crío Es que el sunset vato O sea Albert, ven En el puentecito Es que en el puentecito Vas a ver la prisión Así mamalona Y el sunset al lado Y luego el encuardo También se ve bien chido Ya voy Supongo que sale El otro El de la tarde A ver ¿Qué quieren que hay? Que pongas De día En sunset No, no, no O sea, primero ven Acá se ve Aquí estoy Ay, yo no vi la cabeza No mames Todavía es menos Se ve bien Se ve chido Ok Mira, ven Ven al cuarto Ahora ven al cuarto Ay, ya vi Ya vi Qué pedo Pero cuando amanece Se ve bien perrón Cuando era Cuando era 200 Justo el sol estaba así Entre la montaña Y la otra de la derecha Oye, Silo Tienes Así como Un chuletoncito De sobra No Esta morra Nunca trae comida Es que el de la cocina No me viene sin nada Eres tú, Rubius Cuando vos Sola nunca lo es ¿Cuál es lo que él le dice? De volada En lo que se hace de día ¿Qué hay chetado? ¡Ah! ¿Qué pedo? Enderman Me quemó Enderman chetado No mames No leí No leí ¿Qué dice? La mamá Sí, bien perro Hay que darte Hay que darte Fá, fá, fá Rápido, rápido, rápido Una mañana Que te vi llegar Ya casi, ya casi No, solo ya no soy mejor Sí, no sé Es que me acompañe A donde en verdad No sé Ya tomé screenshot Se le dice que ¿Ve cómo se ve el mío? Tiene folk Solo Ah, como el cuyo El mío tiene como que más contraste Ya tu madre Me sacó volando Porque no tengo madura ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Este morro está midiendo Está midiendo con shader Está midiendo este güey Mira, mira paloma Así es como ya se ve Está midiendo Está midiendo a pura vista el váter Anda, calculando los bloques Mira A ver, de aquí para allá Son 47 De la flecha es Para la flecha de acá Sí Pero menos el bloque La valla La altura más o menos De aquí son 47 Con una densidad de 200 bloques Por cuarto Voy a necesitar 3215 bloques Para hacer lo mismo Cris Vas a poner la prisión Flotando así Con cadenas Simón A huevo A huevo Estos son mis shaders Mi house es la mejor Bueno, intento de casa Julio, no has hecho nada Vato Ni siquiera has cerrado Esa madre No puedes llamar la casa Si no la has cerrado No puedes llamar la casa Si no la has cerrado Yo creo que para No sé si me llamo A entrar Pero para el siguiente día Ya voy a construir la casa Bien Bueno gente Yo me retiro Me voy Sí, sí, sí Me retiro Voy a dejar esto aquí Y nos vemos Pero bueno Me retiro Compañeros Voy Lo digo Algo de bien Enos Úsalo 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 Úsalo